Hola amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo capitulo de Night at the Hospital ¿Qué? Bueno Y bueno, pues Siento mucho en la ver Pues He grabado el El domingo El domingo no grabé Y luego pues quería grabar el miércoles Para lo del día de muertos Y pues decir también de pasada Que espero que hayan tenido bonito Halloween Pero no contaba con que mi madre llegara tan temprano Y mi hermana no saliera Bueno, no importa mucho si mi hermano no sale Se la pasa aquí dormida en la casa Pero Mi mamá es un pedo Entonces pues No grabé, por esa razón Pero bueno, espero que hayan tenido un bonito Halloween Y un feliz día de muertos Yo Bueno, mi hermana hizo un altarcito de Mi conejito Amaba a ese conejo Yo mucho Y bueno, pues entonces La última vez nos habíamos quedado en que estábamos buscando por Todo el hospital Bueno, no todo el hospital Sino en algunas puertas Para poder encontrar Algo útil Para saber dónde estaba este Steve Y pues Luca nos acompañó Y se supone que nos iba a ayudar Entre comillas Que al final dijo Ya cambié de opinión Ya no te voy a ayudar O sea A veces quieres agarrar a Luca y golpearlo simplemente Y bueno, pues entonces Ya estoy aquí con Mi yogur El gogleta doctor Me faltó abrir la guía De hecho ahí la abro Listo Entonces Pues entonces Vamos a continuar Nos habíamos quedado Esta ¿Por qué ya ve aquí? Ah, sí Sí, ya Pero sí te había dado Gracias Ah, sí que Se me olvidó Estábamos buscando algo debajo de esa almohada Bueno, vamos a ir a buscar debajo de esa almohada Ya que no pudimos ver Algo en los cajones Y por nosotros Claramente quiero decir Yo O sea Que él va a revisar ¿TAC? Genial Acabo de comenzar Y ya apenas sé Qué significa esa palabra Bueno TAC significa Marca o etiqueta Entonces sería ¿Por qué le dejé Etiquetar o marcar? Oh no Un momento No No, no No entiendo ¿Por qué le dejé TAC? A la Etiquetar A lo largo No sé Me voy a comer A long ¿Por qué le dejé Marcar Allí De nuevo No sé Ni con gogle puedo Dios mío Hay algunas que son algo raras Vale ¿Por qué? Listo Ahora sí Había nomás dos palabritas Que no tenía Levanté la Cosa polvo Dienta Simplemente Para encontrar Más polvo Y algunos rastros Bueno Quedan Trozos 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 de papel Están rotas Arrugadas Y parecen Bueno Que parecen Basicamente Basura De hace Como décadas Pero Creo que Bueno Pero Podría Tal vez Llevarme Algunas ¿Por qué? Yo no sé Yo no sé ¿Por qué te quieres llevar Basura de hace décadas? Porque Eso es lo que haces En este tipo De situaciones Recoges cualquier cosa Que encuentras Y la Vamos Que la guardas En el bolsillo Oye Si es cierto Mucho de los juegos Que he jugado Has encontrado Como en Aoni Has encontrado Una pieza De plato Te la llevas ¿Para qué quieres Una pieza de plato? Nunca sabes Yo preferiría Haber llevado Un cuchillo Pero bueno Ahí se llevó Un plato Tomé Bueno Les di una Un vistazo rápido Les di un vistazo rápido Pero no puedo Distinguir nada importante No sé por qué Estoy a fuerzas Queriendo leer Leer Cada palabra Porque bueno Puedes hacer Un significado Más corto E igual Toda la buena Información Que yo sepa Info Esa preocupación De información O sea Vale Que se desvaneció Lo más seguro Que conveniente Vale Que fue arrancada Pero es lo mismo O sea Se fue la información Buena Inconveniente Joguesita Criatura Bueno ¿Cómo sabes Que eran Importantes ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué? Ahora sí Bueno ¿Cómo sabías Que eran importantes Para empezar? Algo me decía Porque Bigin Es que siempre Me confundo Con Bin Me confundo Un montón Como no son palabras Que use Muy seguido Pues me confundo Igual que Small Y Smell A veces se me confunden Así de Espera un momento Small es con A Eso es Mensa Igual que en White Me vio otra vez White Y Acababa de leer ¿Cuál era la respuesta? Creo que era esta De papeles Medical Facility ¿Qué significa esta opción? Ok Porque los encontré No lo sé Simplemente tengo El presentimiento Porque es un papel Hacia en una Institución Médica No sabía Que Facility Era Institución Cada vez Aprende algo Nuevo Entonces ya tengo Los dos English Logs De esta semana Como Teodierticulo Porque su papel Es en una Institución Médica Son probablemente Información Sobre Los pacientes Los doctores Los tipos De cosas Que hicieron Aquí Cosas Tipos Bueno Tipos De cosas Que hicieron Aquí Ok Como que tengo Una media Idea De que quiere decir Esta parte Solo debe ser Este Cuidando A los pacientes Y cosas De Estándares De hospital Ah Como olvido esto Porque Trace off Vale Puedes Trace off Puede ser Desviar O callarse Entonces yo Creo que Más bien se cayó Lucas se cayó Mirando A A un lado No es No fue Un argumento Realmente Convincente Joder Que se me Olvida esto Vale Tenía una idea De que es lo que Decía Pero bueno Es mejor Estar segura Antes de estar Diciendo Estupideces Sin sentido Eso es todo Lo que es Interesante Aquí Yo creo Que deberíamos Volver Bueno No me voy a estar Matando Con eso De Caminar Abajo O caminar Arriba O caminar Bueno De arriba Abajo No voy a estar Matándome Con eso Así que Simplemente Voy a decirle Caminar Honestamente No importa Que tan Lejos Camine De este Pasillo Se ve Igual Honestamente No importa Que tan Lejos Camine De este Pasillo Se mira Igual Los números Que están En los Cuartos Están Todos Bueno Están Muy Desvanecidos Borrados O sea Son Ilegibles A pesar De que Esto Es Un Un Pasillo Derecho Siento Que he Estado Dando Vueltas En Círculos Me Acordé De algo De abajo Dirige Que este Era un Hospital Gigante ¿Dónde Están Las Escaladas Para El Siguiente Piso Odio Que te Estés Encogiendo Nomás De Hombros Lucas Simplemente Se Movió Los Hombritos Así De ¿Quién Sabe? Y Miró Hacia La Distancia Desinteresadamente Oh Me Equivoqué He visto Que No He salvado De 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 Yo aquí Comentiendo Estupideces ¿Por qué? No hagas Estupideces No Lo Hagas Eso Un montón De Puertas Que estoy Intentando Ahora Pero No Abren No Abren Lo cual Francamente Hablando Es Frustrante ¿Viden Hildrey? Bueno Que es realmente Distante Estoy aprendiendo Palabras Nuevas Pero se me olvidan En 5 minutos Sí Ya sé Franklin Frank Vamos ¿Por qué me voy a burlar de tu nombre y de tu jueguito de palabras? ¿Por qué me voy a burlar de tu nombre y de tu jueguito de palabras? No sé muy bien qué quiere decir At the second to the last door Pero No creo que sea a la segunda para la última puerta Entonces algo así de Al segundo para la última puerta Algo así También puede ser segundo Pero me lo movían a segunda Y así No tiene sentido No tiene sentido A lo mejor es así como un jueguito de palabras No sé A lo mejor Al momento que llegó a la última puerta Pum Mi paciencia Finalmente se rompió O sea Se fue de su paciencia Así de Marte No voy a dejar a Steve morir solo Por favor Frank La voy a patear abajo Sí Que no Que al llegar a la última puerta No No le abrió Y también se jodió Pobre puerta ¿Qué te hizo la puerta? Me sobría ¿Luca desvanecerse? O Bueno no entiendo muy bien Qué quiere decir aquí Mi pie Es como un severo Hombre para hombre Fue como Ah Fue como un severo Una plática Algo así de hombre a hombre Con la puerta Y se rompió Antes de que Luka pudiera Protestar Podría Protestar Más lejos Que no Protestó Nada Punto Vale que yo Me equivoco De los Botones Le doy a play Yo le doy acá Es que ambos son verdes Bueno Podría Se me fue la palabra Se me fue la palabra Un momento Un momento La tengo La tengo La tengo La tengo En la punta Entrar Prácticamente Entrar ahora Que ya puedo Genial Y No me sorprende El cuarto Se ve exactamente Igual a los otros Que hemos visto Estoy empezando A pensar Que esto Lo hizo alguien Por alguna razón O tal vez Es alguna clase De Juego enfermo Pues sí Prácticamente Alguna clase De juego Enfermo Que alguien Ha hecho Para su Diversidad Así como Los de Juegos No puedo Creer Que Realmente Lo hiciste Debe haber Se va mejor Que haya Algo Importante Aquí Lo juro Por Dios Y Y Yo sabía Que era Jiggly Porque Ok Sí Yo sabía Que era Jiggly Lo siento Y entonces Sacudí Los Los cajones Del escritorio Como Como lo He estado Haciendo Desde Tiempo Inmemorables O al menos Las Pasada La pasada Ahora O algo así Vale Bueno No entendí muy bien Que quiere decir Eso de tus Guestes Pero bueno Después de un poco De De lucha Se abrió Dos Congen 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 Bueno Que adivinaron Que podrían Encontrar Ahí Ya podrían Decir No Joder Que se me Moven Todo esto Un momento Es que se me Mueven Las cosas Debería Moverse Siento Que haya Movió Pero es que Estaba Movió Todo Si Dices Si dices Que Era más Polvo Y más Papeles Te has Ganado Una Estrellita Dorada Una Estrellita Dorada Que esta Gente Nunca Escuchó Hablar Sobre Los Archiveros Pues yo Creo Que no Si Todos Lo Guardan Ahí 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 De Todos Modos Los Papeles Tu Yo No Me Salía Ninguna Ninguna Traducción Así Que Supongo Que Es Un Apellido Están En Un Paquete Engapado Esos No Están Rotos O Arrugados Les Di Una Rápida Un Rápido Vistazo A Algunos De Ellos Cuántos Puestos Que Son Los De Luca Que Dicen Bueno De Hace Mucho Tiempo Estos Son De Hace Mucho Tiempo Veinte Años Desde Hace Veinte Años Ok Algo Así Parece Un Montón De Formas De Paciente La Forma Que Todos Tenían Que Llenar Antes De Ser Admitidos Al Hospital Nada Parece Fuera Del Ordinario Que Me han Salvado Dios Mío Me estoy Pasando Sin Salvar Puta Computada Tienes Que Estar Haciendo Un Ruido Nada Fuera Del Ordinario Excepto Por Algunas What Que Es Esto Porque Ponen Palabras Tan Radas Vale Como que Me Entendí Nada Fuera Del Ordinario Excepto Por La Inquiet Por La Realmente Inquietante Ocurrencia Así Así Ocurrencia 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 De las Palabras Fallecido Y Terminal Estampadas A lo Largo De La Del Top Ay Como se llama Así Lo Más Alto De Cada Forma De Cada Forma En Letras Rojo Brillante Vamos A Movernos Luca Camina A lo Largo Un Poco Inseguro Esta Vez Yo Soy El Que Lo Está Siguiendo Después De Un De Un Rato El Se Rindió Creo Que Te Ves Recargándose A la Pared Dice Pero Por Si Estás Segura Después De Un De Un Rato El Se Rindió Dejando Caer Su Peso Reclinándose Sobre Una Pared Lo Lo Siento Necesito Un Descanso Vale Luca Ah Joder Que Bueno Dejaría Aquí Para La Siguiente Pero Bueno Tenemos Que Decirle Si No Me Acuerdo Tómate Tu Tiempo Que Perro De Nuevo No Podemos Detenernos Como Así Que Significa Esta Quien Sabe No Se No 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 Apretarle Tómate Tu Tiempo Y Yo Creo Que Voy A Dejarle Ya Aquí Ya Nomás Faltaría Otro Rato De Caminata Y Habladera Y La Última Opción Y Entonces Ya Se Habría El Final Ya De Spectrum Y Terminaríamos Al fin La Ruta Spectrum Y Continuaría Después La Ruta La Ruta Vacuum Creo que Se Sigo Sin saber Que Significa Vacuum Pero Eso Si Entonces Yo Le voy A dejar Aquí Siento Que Está Haciendo Mucho Ruido A La Computada Pero Es Que Así Es Es Viejita Ay Cosita Preciosa Me Aguantas Muchas Porquerías Adentro Con la Computadora Pobrecita Computadora Pero La Amo Mucho Fue La Primera Computadora Que Yo Compe Con Mi Dinero Fue Tan Hermosa Pero Bueno Y Bueno Amigos Hasta Aquí Dejare El Capítulo De Night Of The Hospital Espero Que Les A Gustado Si Les Gusto Denle Like Y Suscribanse Y Si Quieren Pueden Dejar Su Opinion En La Caja De Comentarios Y Había Leído Por Ahí Un Pequeño Comentario De Petaxp Que Le Mandar Un Saludo Hola X Hola Petaxp Y Bueno Pues Entonces Ya Sería Todo Nos Veríamos Para La Próxima Entonces